Siempre va a resultar muy importante que para que las cosas, sobre todo las cosas polémicas, las cosas delicadas, no pasen por el filtro de la duda, pues se eviten las cosas que lo puedan poner en duda. Hay en general, yo diría un beneplácito, hay una coincidencia casi general de que el hecho de que Rosario Robles Berlanga, extitular de Cedesoli y Sedatu en el sexenio anterior, esté hoy presa en la cárcel, es algo positivo. Hay también, y aquí lo hemos analizado toda la semana, pues versiones que dicen que se violó el debido proceso, que se trató de un exceso por parte del juez, que no tendría por qué estar en la cárcel, que bien pudiera haber enfrentado su proceso en libertad, etc. Ahí están los puntos de vista, ahí está la información, se tiene entonces ahora que, hay un proceso legal en curso, entonces se tienen que resolver las cosas ahí. Ahora, ¿qué termina metiéndole ruido? Vamos a dejarlo ahí y es muy lamentable que sea así. Bueno, pues la confirmación, por ejemplo, de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada federal Dolores Padierna. Ya, eso podría suponer un conflicto de intereses. ¿Por qué? Bueno, porque si fuera a lo mejor cualquier otra diputada o diputado, el tío o tía de este juez, no habría mayor problema. Pero, si alguien tiene un conflicto personal con Rosario Robles es Dolores Padierna. Y ya platicamos aquí también la historia. Dolores Padierna es esposa de René Bejarano. René Bejarano es aquel exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México cercano a Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, exhibido a través de un video muy famoso, en donde Carlos Ahumada, exesposo de Rosario Robles, le está entregando fajos de billete, producto de un, pues, este, algo ilegal. Por esta razón, René Bejarano fue a dar a la cárcel. Entonces, hay ahí un conflicto, pues, hay, evidente, ¿no? Entonces, ahora al sobrino de Dolores Padierna le cae el caso. Ella salió ya a decir, a ver, es mi sobrino, pero, pues, es su chamba. No, no le cayó ahí el caso por, por, este, porque así son las cosas en el Poder Judicial. No, no lo, no lo ataquen por eso, ¿no? No lo cuestionen por eso. Este, y bueno, pues, ahora se podrán, ustedes, imaginar que hay, evidentemente, un, toda una campaña diciendo, este, pues, detrás de este asunto hay mano negra. A ver, tenemos una imagen por ahí que ahorita nos va a poner Alan, yo la voy a leer. Para no perderlo de vista. O sea, ante lo que estamos, los responsables de la estafa maestra, O sea, hay un montón de responsables todavía, de funcionarios, exfuncionarios de gobierno que tienen que responder a dónde se fue ese desvío documentado de más de 5 mil millones de pesos. Hay cifras que dicen que fueron de 7 mil millones de pesos. Rosario Robles, que está presa. Emilio Cebadúa, del que no se sabe nada. Ramón Sosamontes, exsecretario de particular de Rosario Robles, que acaba de obtener un amparo. No lo pueden detener momentáneamente. Emilio Lozoya Austin, ¿está metido en la estafa maestra? Sí. José Reyes Baeza, exdirector del Issste. Sí. Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de la SCT. Alfredo Mazo del Maza, gobernador del Estado de México, exdirector de Banobras. Emilio Chuaifet Chemor, exsecretario de la SEP. Enrique Martínez y Martínez, exsecretario de Zagarpa. Enrique Sánchez Cruz, director del Senacica. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Registro Agrario Nacional y de exdirector. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. A Alfredo Llorente Martínez, exsecretario del INEA, si no me acuerdo. A ver, todos, 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 todos tuvieron algo que ver con la estafa maestra y con los contratos. Todos. 11 funcionarios de altísimo nivel del sexenio de Enrique Peña Nieto. Más todos los rectores y directores y secretarios y tesoreros de las universidades. Más todos los prestanombres de las empresas fantasmas. A ver, no lo perdamos de vista. Porque hoy estamos empantanados en si Dolores Padierna, y no estoy defendiendo acá Dolores Padierna para nada. Bueno, empecé diciendo que es una pena que este asunto que podría ser tan útil para alimentar la esperanza de que finalmente se están haciendo bien las cosas, quede ensuciado por esto. A eso voy con el comentario. A eso voy con el comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!